En la tele Muchas cosas para distraerte, para distraerte muchas cosas Pero no te dicen nunca lo que de verdad importa Solo pan y cisco, coto y dieta para los idiotas Algo de cultura, los conmigo, los conmigo, algo de cultura Aló, y cisco con cultural, sí, concha de tu madre Y los sábados programas lindos, noche de mutantes con falsito Ten cuidado que los elegidos se están observando Y pueden vetarte para siempre de sus putos medios Y es que en la tele muestran muchas cosas En la tele muestran muchas cosas Pero no te dicen nunca lo que de verdad importa Solo pan y cisco, coto y dieta para los idiotas En la tele muestran cosas lindas Y el dolor del otro te divierte y conmueve Si es verano muestran foto y tanga Y si es marzo muestran uniformes En la tele muestran muchas cosas En la tele muestran muchas cosas En la tele muestran muchas cosas Pero no te dicen nunca lo que de verdad importa Solo pan y cisco, coto y dieta para los idiotas Porque no te dicen nunca lo que de verdad importa Y no te dicen nunca lo que de verdad importa Apagar la tele Gracias.